Música Vicente López Malo, el hombre que fue un torero, valiente sin miedo a la muerte. Música Chente Malo, el torero, la gente así lo llamaba, en el Istmo y en los Ruedos, fue amante del redondel. Y fue una maravilla y un astro con las banderías. Aunque el toro era temible, siempre le entraba de frente, no le importaba la muerte. La bandería va, los toros, eso era su gran pasión. Triunfante siempre salió, en los Ruedos donde el torio. El público lo victoriava, por su entrega y su valor. Música Chichitán Oaxaca nació, que niño torear le gustó. Fue ídolo de la afición, el arte lo consagró. Cuentan de sus hazañas, la gente que lo conoció. Chente Malo fue el mejor banderiero de esta región. La Virgen de Guadalupe y San Vicente Ferrer, en todas las fiestas bravas, siempre estuvieron con él. Su elegancia, la bandería, lo hicieron un inmortal. Aunque el tiempo haya pasado, en los Ruedos presente estará. Su elegancia, la bandería, lo hicieron un inmortal. Aunque el tiempo haya pasado, en los Ruedos presente estará.